Instalación en obra de paneles prefabricados La prefabricación se puede realizar tanto en la propia obra como en el taller del instalador. Fase preliminar Trabajar sobre una superficie plana y lisa o rectificada. Trazar la retícula de instalación. Para algunos productos es posible utilizar las rejillas de plástico SEVES. Colocar los bloques de vidrio sobre la retícula trazada o sobre las rejillas de plástico predispuestas, vertiendo en las juntas un mortero de agua y cemento, cubriendo una espesor de pocos milímetros a fin de evitar que los bloques se desplacen al verter sucesivamente larga masa. La junta mínima entre los bloques tiene que ser por lo menos de 3 centímetros. Composición del fraguado para el acabado inferior y superior. Una parte de cemento Portland 425. Una parte de agua. Una parte y media de polvo de mármol. Pase de instalación. Composición Portland 425 para la instalación. Una parte de cemento Portland 425. Una parte de arena. Una parte de grada. Y suficiente agua para obtener una mezcla densa. Realizar un primer vertido de arcamasa. Para garantizar que las varillas de armado que se colocarán sucesivamente, queden a una distancia de 20 milímetros respecto a la base. ¡Gracias! 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 Armar las juntas entre vidrio y vidrio de la estructura con barras de hierro galvanizado o tratado con antioxidante de longitud menor que aquella de los lados de la propia estructura, para evitar que sobresalgan y se oxiden, creando de esta manera una trama ortogonal. Si el panel estuviese sostenido a lo largo de dos de sus lados, introducir primero los hierros perpendiculares al apoyo y después los otros. Comprobar que las varillas estén colocadas en el centro del espacio, para evitar que puedan tocar los vidrios. Completar la colada comprimiendo bien el mortero y colocar el armado también en la parte superior. ¡Gracias! Eliminar los huecos para obtener la impermeabilidad. Acabar, alisar las juntas entre vidrio y vidrio con la punta de la paleta. Fase de acabado Recubrir todo el perímetro con fraguado seco de manera que se seque un poco el cemento. Eliminar con una paleta más pequeña la parte superior, sobre todo la grava en exceso para poder obtener un mejor acabado. Recubrir todo el período con fraguado seco de manera que se seque un poco el cemento. Recubrir todo el período con fraguado seco de manera que se seque un poco el cemento. Recubrir todo el período con fraguado seco de manera que se seque un poco el cemento. Recubrir todo el período con fraguado seco de manera que seque un poco el cemento. Recubrir todo el período con fraguado seco de manera que seque un poco el cemento. Sin embargo, no se debe exagerar para evitar que el cemento se quiebre. Tener en cuenta los factores ambientales, como por ejemplo la humedad y la exposición al viento, antes de desarmar el panel prefabricado, que en todo caso no se debe realizar antes de pasar los 5 días desde la colada. Gracias por ver el video. 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 Efectuar el transporte y la instalación del panel solo cuando el hormigón esté completamente endurecido, y en todo caso no antes de pasados 28 días desde la colada. Efectuar el transporte y la instalación del panel. Para usar las posibles alos y manchas de cemento endurecidos sobre los bloques de vidrio, se puede utilizar ácido clorhídrico, ácido muriático, productos anticalcáreos o similares, o ácido acético, por ejemplo, vinagre de vino blanco.